El alcalde del municipio de San Vicente del Caguán ratificó las denuncias que hay por la presencia de huaqueros en su región, causando daños a la comunidad y a la estructura de algunas instituciones educativas. Los huaqueros que se aventuran por la antigua zona de distensión, especialmente en la inspección de los pozos en San Vicente del Caguán, son civiles armados, guiados al parecer por desmovilizados. El alcalde explica por qué se presentan estos casos. Anda una banda de aquellos huaqueros que de una u otra manera en busca de un tesoro perdido y en busca prácticamente de problemas porque usted sabe bien que este dinero es de las FARC y producto de la extorsión y lógicamente ellos no se van a quedar quietos y traen repercusiones. Bueno, como costumbre de las FARC era enterrar la plata, es decir, ellos como no tenían, digamos, bancos para poder guardar el dinero, pues tenían la costumbre de enterrarlo en la tierra, en canecas, selladas al vacío. La comunidad denuncia que falta mayor seguridad en la región. Muchas veces en la noche escarbaron y ir en la mañana y encontrar que el ejército está ahí, pues uno no sabe si fueron los huaqueros o fue el ejército el que escarbó o es que hay una simbiosis entre el ejército y los huaqueros. Esas cosas uno no las puede precisar, pero ahí están y toda la comunidad sabemos que donde hay huaqueros el ejército ha estado cerca y pues es una zona de difícil orden público y hacer un señalamiento preciso de que el ejército está inmerso, pues es difícil. Pero decir que no está, pues tampoco, uno no sabe, ¿no? Lo que se ha visto es que siempre han estado cerca. No sé si será por las condiciones del orden público de la región o será porque tienen su simbiosis con los huaqueros. La migración de las FARC a zonas campamentarias en los llanos del Yarí ha facilitado la aparición de los grupos de huaqueros en la región.